Hola, en esta tarde era muy luminosa, muy tranquila, con un poco de sol, se ha decidido en la vida profesional y tratamos de tener acceso a la personalidad, el estilo profesional de hecho, y la restricción que se presenta ante la adversa transición y la renuncia. Así, para mí es interesante hablar convencional respecto a primeros puestos. Estos primeros puestos, ¿qué se supone que van a permitir la novedad de las relaciones o interrelaciones políticas? Que, y uno ya no se sabe aquellos obstáculos que genera el resultado de una, de una, que requiere desada participación de recursos, porque la participación de recursos está presente y los intereses que conllevan también un entendimiento errado o equivocado acerca del sentido que tiene el profesional derecho. El profesional derecho se ha construido para proteger los intereses de aquello que es denominado sociedad dentro del ordenamiento de vida, dentro del sustrato que constituye el derecho institucional, los derechos humanos. Si esto no resulta de ninguna manera viable para proteger todos los esteros, entonces se presentan diversos conflictos, como es las organizaciones invícitas que están ubicadas dentro del interior de un ente judicial. Este ente judicial, pues no decide desalojar a sus sujetos, sino que se protege medio de estos sujetos que han sido, ya han existido como un mecanismo de la construcción, que está dirigido por algunos primeros puestos, porque está prohibida la agravación de los recursos que han sido presentados. Al momento de la interposición, está prohibida esta grabación. La ley, algunas leyes, protegen que la presentación de algún recurso, pues, tenga una constancia, esa constancia, va a recibirle protección al momento de la presentación. Sin embargo, lo que existe, pues, la negativa a que esta formalidad sea legítima o válida. Así, pues, sabiendo todo esto, tu profesional se prepara a través de una cámara para grabar en el momento de la interposición. Pero, es numerado este derecho, porque es constituir una, es entendido como una nación para la actividad. También se prepara a militar, eso es una nación, para evitar la presentación de recursos del barco, recursos de adios foros. Pero, ¿con qué se está trasladando esto? Y yo me desee, en un momento anterior, en la historia, la formación profesional. Es decir, aquellos que forman profesionales, rechazan, pues, este entrenamiento, o la, pues, la rata de los profesionales. Esto está prohibido. Y solamente está listo para aquellos que han sido instituidos en este momento. Pues, entonces, es, y no existiendo, pues, una escuela, o un curso, en el que se enseñe, y en el que se rechace determinadas características del entrenamiento y del carácter. Entonces, resulta siendo ilícito, pues, que en el futuro se prohiba utilizar el carácter del entrenamiento. Pues, el, el profesional que está intentando, pues, cambiar las pruebas, también, cambiar esa realidad de vista. Porque es perfectamente válido presentar una grabación en la que se está presentando un recurso. Las prohibiciones de grabaciones, se trata solamente cuando se refiere a vulnerar el secreto de la identidad judicial. Y el secreto de la identidad judicial solo versa, pues, se refiere a cuando tú vas a investigar algo que no corresponde a un proceso en el cual no es parte. Si se refiere, se refiere a una autorización, si se refiere a todo expediente, pero con cierta autorización, con ciertas restricciones. Entonces, no es tanto prohibido, y refiere a todo eso, es solamente para evitar la interreposición del recurso. Utilizan anóitez, utilizan caninos, utilizan niveles morales para evitar la presentación de los demonios. Utilizan también una organización de taxistas para protegerles de todas estas circunstancias. con insultos constantes que supuestamente no serían percibidos, pero son sistemáticos para evitar precisamente la recesación de recursos. El recurso puede ser de reclamo, de adelación, de casación, de debilidad, recursos constitucionales, de avias formas, sesiones de amparo. Entonces, ¿cómo debería ser? Pues se tiene que cambiar esa currícula o esa parte correspondiente a la profesión de derecho. Instituyendo una escuela, o instituyendo un grado, o instituyendo un curso, en el que se va a formar en función del carácter y en función del temperamento. Para mí, para que evaluado determinadas características, entonces, estas características serían... Estarían presentes como un legado en el interior de una integrada judicial. Entonces, esto no es para que se está ayudando, sino para indicar que existe la necesidad de los cambios sociales, principalmente en aquello que denominamos profesión. Que la profesión está instituida por diversos componentes que van a instituir una formación profesional. Por eso es que ahí deben producirse los cambios. Es cierto que esto será el comienzo porque, en realidad, en el futuro, todavía se presentará la producción y será dirigida por aquellos que rechazan el temperamento y el carácter del enfrentamiento contra la corrupción. Porque solamente será válida y legítima las líneas características de los que son conocidos más por el pueblo. Y, por mi parte, volveré en otra oportunidad a un nuevo tema, en un nuevo escenario. Y gracias, como en otros vídeos que estoy mencionando, gracias por ver y gracias también porque existen por medio estos medios que permiten la actualización.